El Dodge GTX fue catalogado como uno de los pocos más clickers fabricados en Argentina. Por su diseño aerodinámico y sus prestaciones, fue objeto de atención en el turismo carretera, obteniendo 8 de 10 campeonatos. Hoy vas a ver una hermosa unidad que se mantiene en un estado muy original. Y le damos la bienvenida a Manuel con este poderoso GTX V8 para nuestro programa. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien. Contame, ¿qué modelo es? Año 77. ¿Y hace cuánto tiempo que es tuyo? Un año más o menos de ahí. Ok. ¿Cómo fue que surgió ese momento que se dio para poder obtenerlo? Y salió un negocio, lo hice, era un sueño que tenía de chico. Sí. Y bueno, me puse a buscar y encontré esta. Era un muchacho que la tenía guardada, no la usaba. Sí. Y bueno, la fui a ver, me gustó mucho y bueno. Un sueño de chico y los sueños están para cumplirlos. Los sueños, como siempre digo, los sueños se trabajan y se cumplen. Sí. ¿Por qué te gustaba tanto de chico? ¿Habías visto algo? ¿Te inculcaba alguien en tu familia? Vivíamos en Castelar y la primera vez que la veo entró una por la esquina, una color rojo. Un muchacho ahí cerca era. La primera vez que la vi me enoqueció, dije, en algún momento de la vida. Tengo que tener uno. Sí, sí, sí. Y así fue. Bueno, les presento el auto. Es un Nodoshi GTX V8, año 77. Estéticamente no le hicimos nada. Las insignias nada más, le cambiamos. En el motor, lo esencial, cables de bujía, bujía, nada más. Después está el auto, está como estaba, o sea, como vino. Yo lo tengo hace un año. El interior también es original. Lo que sí le hicimos, muchas modificaciones abajo. Todo lo que es bujes, todo eso, de todos los materiales que hay ahora. Le pusimos un kit de frenos a disco atrás, por el tema de que estos vehículos son pesados. Y traen un rulemanes fino. Otras, bueno, se le hizo parte de los discos, se le puso para el flotante. Me gustó como quedaba, me gustó la idea. Y bueno, se los pusimos. Eso me asesoró Fernando Tara, de allá de Wilde. Ah, la postura, le tuvimos que cambiar la postura. Estaba muy caída al piso de adelante. Se le cambió todo lo que era suspensión, escape. Y esto, bueno, todo lo que es la asesoría, de las insignias, los lugares donde van, todo para que quede original, de los chicos de Danilo Ford. Y bueno, siempre tratando de dejarlo bien. Lo más prolijo posible y original. Bueno, me gusta mucho el auto. Me gusta que quede bien, como original, como bien. Las llantas, cuando le pusimos el tema de los vistos de atrás, ya el muchacho que me las vendió me había explicado que podían quedar un poquito afuera. Quedaron una pulgada más afuera cada una, tuvimos que mandar a correr el centro. Igualmente las llantas tienen el centro original, ya estaba modificado eso. Las de atrás son 15 por 10 y las de adelante 14 por 8. Se mantuvo lo que es el centro para mantener la originalidad del auto y que quede con un aspecto deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de irme, quiero preguntar, ¿de quién es el auto amarillo? ¡Tuyo! ¡Tuyo! Y bueno, ¿alguien salvin se puede mandar? Sí, se puede. Este es el momento. Bueno, al mecánico, Sergio, a Gaby, a Pulito, a Zapes y Luzo, que son los que me aguantan las locuras siempre. Y bueno, a Héctor, que también le caigo con las locuritas de tornería. Y bueno. Bueno, hay mucha gente detrás. Sí, sí. Bueno, la familia principal, ella me contó que fue una gran alegría esta nota cuando recibiste ahí un mensajito. Sí, sí porque, qué sé yo, no todos reconocen las cosas que uno hace. A veces, como hoy contaba, me he quedado hasta la una de la mañana, a dos, haciéndole cosas. Son cosas, qué sé yo, nada más. Y hay gente que, bueno, que lo reconoce. Y acá estamos nosotros. Así de esta manera pasó esta hermosa familia y pasó ese poderoso de hoy. ¡Gracias!